¿Quiénes dijeron que nosotras las chicas no disfrutamos el fútbol? Este 15 de julio día domingo estamos disputando la Copa Libertadores Femenina. Camila, nosotros hicimos un seleccionado de Bloque Norte, vinieron chicas de San Miguel y de San Fernando. Nosotros ya en una oportunidad ya pudimos jugar en la Copa Libertadores, pero lamentablemente quedamos afuera y en esta oportunidad esperamos llevárnosla y dejarla mejor en la cancha. Acá estamos con las chicas de Puente de la Noria. Las chicas ganaron ya la Copa. Chicas, cuéntenos, ¿cómo fue llegar hasta la final? Y la verdad que fue emocionante, complicado, pensamos que íbamos a perder, pero bueno, el deporte fue más la pasión que llevamos adentro y seguir peleando por la Copa, defendiéndola. Que sigan Puente de la Noria. Que sigan Puente de la Noria y gracias a los organizadores que nos cuidaron. Puente de la Noria se llevó la Copa Libertadores FJU para su casa. Vos que nos estás mirando, en agosto tenés la oportunidad de traer tu equipo y ganar esta Copa para vos.